Como parte de la implementación de la Estrategia Nacional de Educación, Bendición y Victorias, se realizó un encuentro con docentes de los tecnológicos de los departamentos de Esteli y Managua, para compartir y analizar los aportes de esa estrategia en los programas de capacitación y educación técnica, así como en la educación superior. La intención de intercambiar lo que hemos venido desarrollando, lo que hemos venido enriqueciendo con las familias, con los protagonistas, con los docentes, con los directivos de los centros tecnológicos, directivos del CNU, pero también directivos de los centros educativos del MINET. O sea, toda la comunidad educativa aportando y todos nosotros comprometidos a continuar fortaleciendo la estrategia, pero también a implementarla desde esos 16 ejes que nos viene a mejorar de manera integral el desarrollo de competencias de los protagonistas. Estas estrategias están enfocadas en garantizar el derecho a la educación gratuita, integral y de calidad, lo que es esencial para enfrentar los desafíos actuales. Los aportes que genera esto particularmente, y se podría resumir la estrategia nacional, hablando de educación para la vida, es decir, nuestro modelo de gobierno, nuestro gobierno de reconciliación nacional, a través de los diferentes subsistemas educativos, habla, promueve y centra en nuestro modelo de formación al ser humano, es decir, el joven, el niño, el adolescente, y desde ahí se ve transversal en toda nuestra formación. Esta estrategia contribuirá a la formación integral de más de 2.7 millones de estudiantes y de 70.000 docentes anualmente. Con cámara de Agenor Obando, informó Paracrónica TN8, Lisbania Sánchez.